Sí, señorita, yo le digo. Con gusto. Ay, ¿con qué Alejandra? Ya llegué, mamá. Hola. Ay, estoy muerto. Te habló Alejandra. ¿Alejandra? Sí, ¿la conoces? Sí, somos amigos, pero... ¿Te gusta? Sí, sí te gusta, ¿no? No, a mí... ¡No, cómo que no! No, no, ¿a poco no te gusta? Sí, mira los ojitos que se te vienen. A ver, ¿te gusta? Sí, mamá, sí me gusta. ¿Y ella? ¿Tú le gustas a ella? Eso sí, no sé. Ah, no, sí lo sabes. Y si no lo sabes, pues lo vas a tener que averiguar. Así que me vas a prometer que la vas a buscar. Que la vas a cortejar, que vas a salir con ella. Enamórate, hijo. No, mamá. La verdad, yo no tengo tiempo para eso. Uy, lo que se hurta no se hereda y lo que se hereda no se hurta. O sea, no me vayas a salir igual que tu papá. Ay. Me acuerdo cuando lo conocí. Yo luego, luego me puse loquita por él. Y él tardó dos años en pedirme que fuera su novia. Y sabes, cuando murió me dijo que daría cualquier cosa por haber vivido esos años conmigo. Por no haber desperdiciado esos dos años. No los desperdicies tú, mi hijo. Prométeme que la vas a buscar, ¿sí? ¿Sí? Ok, mamá. Ok, mamá.